Hay un dato que es, digamos, escalofriante o es bastante particular. En Colombia son hurtados cerca de 2.8 millones de celulares cada año. Es decir, usted tiene 2.700 robos de teléfonos cada día, lo que equivaldría a 102 celulares robados en una sola hora. Nosotros tenemos el índice, o por lo menos en el escalafón de temas o de celulares más robados en el continente, somos el segundo únicamente sobrepasados por Argentina que se roban 6.500 celulares diariamente. Las cifras son aterradoras, mi querido amigo. 6.500 en Argentina, 2.700 en Colombia y así en cada país. El robo de celulares definitivamente es uno de los delitos más comunes, pero curiosamente, siendo uno de los más comunes, es de los delitos que menos se denuncian. Exacto, esa era la palabra que estaba buscando. Se denuncian, Sebas, porque al fin de cuentas cuando a uno le roban el celular, pues la gente prefiere ir a conseguir un celular nuevo, un celular prestado, porque tú pones la denuncia y al parecer no pasa mucho. Aunque sabes que dicen que eso era un asunto que sucedía antes y que ahora se ha venido transformando, gracias a un proyecto que tiene el Gobierno Nacional con el apoyo de los operadores, que se han realizado un registro de cada uno de los equipos que tenemos dentro de nuestro país. Es una campaña contra el hurto y la venta ilegal de teléfonos celulares y la idea es que todos los colombianos hagamos un registro de su teléfono o del teléfono celular ante nuestros operadores. En este caso, si usted llega a perder su celular, sea por un robo, sea de pronto por algún tipo de pérdida suya, o sea, ay, dejé el celular en el taxi o ay, dejé el celular en el bus, pues usted pueda llamar a su operador y de esa manera ellos bloqueen esa terminal para siempre y no puedan venderlo a otro ciudadano. Ese tema del bloqueo, Sebastián, es un tema al que debemos ponerle atención todos los colombianos. A muchas personas en los últimos días les ha estado llegando un mensaje en el que se les invita a registrar su teléfono celular y si no, será deshabilitado. A otras personas les han llegado también cartas, por ejemplo, de su operador celular informándoles que es muy importante que hagan este tipo de registro para que después no tengamos inconvenientes. Y es una campaña muy importante. Si bien las cifras van muy bien, hasta ahora más de 33 millones de equipos han sido registrados, todavía faltan alrededor de 3.2 millones más por registrarse. El 1 de agosto comienza a regir la desconexión o el bloqueo de aquellas líneas que no estén registradas dentro de las bases de datos de los operadores. Así que si a usted le llegó un mensaje de texto o le llegó una carta y no ha registrado todavía su teléfono móvil, pues lo invitamos a que llame a su operador de telefonía celular para poder hacer cada uno de los pasos de registro. En Tigo, en Tigo.com.co, usted va a encontrar un manual completo de cómo registrar su teléfono celular ante el operador para que de esa manera trabaje sin problema. Recuerde, es que el 1 de agosto ya está encima y podrían quitarle toda la conexión a la red celular desde su operador. Todavía faltan muchos celulares, Sebastián, por registrar y seguramente usted tiene muchas dudas que hoy en Versión Beta. Gracias a nuestro invitado que viene precisamente de Tigo. Vamos a tratar de solucionarle. Está con nosotros Hernán Restrepo. Hernán, bienvenido a Versión Beta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va, Hernán? Bienvenido, Tigo. Estás en tu clase. Bienvenido a Versión Beta. ¿Cómo te va? Hernán, aclaremos primero para las personas que todavía no saben muy bien qué es eso del e-mail de un celular. Bueno, el e-mail de un celular es como la cédula de identificación de un celular. Cada terminal móvil tiene un número que es único en cualquier parte del mundo. No hay dos e-mails iguales. Eso es básicamente lo que es el e-mail. Hernán, ¿y qué es lo que va a pasar? Que dicen el 1 de agosto, entonces los celulares que no estén registrados mueren y nunca más vuelven a funcionar o qué es lo que va a suceder? Bueno, yo ahí quisiera hacer una corrección. O sea, no es corrección. El 1 de agosto fue lo que trajo la norma inicialmente. Ok. Pero el pasado martes la CRC expidió una nueva norma donde amplía ese plazo porque había un número todavía significativo de celulares para registrar. Entonces la CRC nos dio hasta el 9 de septiembre como nuevo plazo para que todas las personas que aún no han registrado su celular lo puedan registrar. Dijimos, Hernán, que íbamos a tratar de aclarar algunas preguntas porque muchísimas personas precisamente no han hecho este tipo de registros porque tienen dudas. A algunas personas les ha estado llegando un mensaje que dice algo como esto. Tu equipo nuestra registrado y podía ser bloqueado. A todos nos da un poco de susto también a veces que nos llegue un mensaje que no es verídico, que no sabemos si es verdad o no. ¿Qué debo hacer yo si me llega un mensaje como este? Lo que debe hacer es registrar su equipo. Es un procedimiento bastante simple. Todos los operadores tienen varios mecanismos para registrar los equipos. Nosotros en Tigo tenemos la página web nuestra, el IBR, que simplemente con marcar al asterisco 300, opción 6, la persona puede muy fácilmente registrar el equipo. Tiene que tener a la mano su documento de identificación y en el celular tener un chip Tigo. Y si es de otro operador, el procedimiento es más o menos equivalente. O también se puede desplazar a uno de nuestros centros de atención, nuestros centros de experiencia y allá es un procedimiento muy simple. Invitamos a todas las personas que aún no lo han hecho y que les siga llegando este mensaje a que registren su equipo. Hernán, ¿eso únicamente funciona para aquellos equipos súper tecnológicos que tienen una súper cámara, súper conexión a internet o es para todos los equipos que están funcionando en el país? No, cualquier equipo. Hasta los flechitas. Los celulares flechita. Los que tiene guardado en la casa que eventualmente vaya a utilizar, se lo vaya a regalar a su sobrino o a su hermanito, los debe registrar. En Colombia, a partir del 9 de septiembre, todos los equipos celulares para que funcionen deben de estar registrados. Hernán, otra pregunta. A veces la gente dice, ¿yo cómo sé si debo registrar o no mi celular? ¿Me lo regalaron? ¿Me lo gané una vez en una rifa, en un concurso? ¿Cómo puedo saber? Bueno, los celulares que no están registrados, les está llegando un mensaje de texto. Inicialmente, esa fue la primera estrategia. Si no me llega a gente, es muy rápido que esté registrado. Si no le llega el mensaje de texto, es porque ya el equipo está registrado. Después los estamos desviando a unos mensajes en banda, donde le dicen, su llamada continuará después de que escuche este mensaje, donde lo invitamos a registrar el celular. Y ya el tema del registro, ¿cómo funciona? O sea, me meto, por ejemplo, aquí tenemos precisamente el portal de Tigo. Ahí simplemente le doy, registra tu equipo. Registra tu equipo. Y la cédula y listo, no necesito facturar. Tiene que tener a la mano su cédula, necesita la factura, y si no tiene la factura, ahí también puede bajar un documento, donde es una declaración juramentada, que la escanea, la copia, y la hace subir a nuestro portal, y ahí queda registrado. Ahí le da, ese es el documento, la declaración juramentada. Esto también lo tenemos en el IBR, en el asterisco 300. Opción 6, a la persona se le lee toda esta información, y la persona simplemente, con una tecla, acepta que está de acuerdo, que su celular no ha sido alterado, no ha sido modificado, que es de su propiedad, y con eso es suficiente para registrar el equipo. O aquí lo puede hacer por escrito. Y puedo registrar, perdón, puedo registrar varios, o sea, yo tengo, por ejemplo, dos celulares, uno que utilizo como conexión a internet, y otro que utilizo para datos y llamadas, entonces, ambos los puedo registrar sin problema. La regulación en este momento, para este año, nos obliga a todos los equipos que tengan comunicación de voz. Para el próximo año, también van a incluir los de datos, por ejemplo, equipos como estos, para el próximo año también. Pero hoy, y para todo lo que es el 2016, la obligación es con los equipos que manejan comunicaciones de voz. Esta pregunta que voy a hacer podría resultar un poco tonta, Hernán, pero a veces de verdad pasa porque uno no guarda la caja, a uno se le olvida guardar la factura, se le olvida guardar el numerito porque siempre te van a entregar el email cuando compras un teléfono celular, pero si no sé cuál es el email, ¿cómo lo abre? Hay varias formas. La primera, en su mismo celular, marcando asterisco, numeral 06 asterisco, el equipo le devuelve su número de celular y con eso puede llamar al operador o puede, por cualquier mecanismo, registrarlo. Ahí lo tenemos. O también, asterisco, numeral 06, numeral, le devuelve el número de email. Ahí está. Ese es el email del equipo. ¿Y este tipo de medidas sí funcionarán para reducir todo lo que tiene que ver con el hurto de teléfonos? El hurto de teléfonos tiene varios componentes. Entonces, uno de ellos es lo que podemos hacer nosotros los operadores, que es una estrategia orientada desde Presidencia de la República, donde los operadores estamos cooperando y estamos totalmente identificados con esa estrategia de controlar el hurto de celulares. Pero eso es solamente una parte, porque hay otra parte de los celulares robados que los sacan del país, se los llevan para otros países donde no existe este tipo de regulación y allá los habilitan. O también los utilizan como repuestos, los venden por pedazos, pero nosotros estamos haciendo lo propio, contribuyendo a que cada vez haya menos celulares robados en el país. Otra de esas preguntas del millón. Ya nos conocemos, a veces decimos eso no lo registre, que eso no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Si yo no registro mi equipo y se cumple la fecha límite que se tiene programada para el registro. No va a poder cursar comunicación. O sea, no lo registro, no puede cursar comunicación. Pero eso no quiere decir que el equipo ya quedó definitivamente muerto. No, también puede volverlo a registrar y si el equipo no ha sido adulterado, tiene la factura, tiene como comprobar que es de la persona, lo puede registrar. Pero si no lo ha registrado, a partir del 9 de septiembre no va a poder cursar ninguna comunicación. Y ahí sí me tocaría después del 9 de septiembre acercarme hasta una oficina del operador para que me ayude. Y ya sí le tocaría mostrar la factura, ya va a ser un proceso más formal. Hoy es mucho más fácil. Hoy digamos que estamos como en una especie de transición. Mientras se estabiliza la base de datos, todo el mundo se registra. Pero ya a partir del 9 pues va a ser con la factura. Importante, esto no es un tema únicamente de Tigo, así nosotros estemos en este momento en un E-Tigo, que ahora somos uno, sino que es para todos los operadores. O sea, si usted tiene cualquier tipo de operador móvil hay que registrarlo. Para cualquier operador, cualquier terminal celular se debe registrar, se tiene que registrar. Por último, Hernán, ¿dónde la gente puede obtener toda la información? De pronto alguien acaba de llegar y estar hablando justo del registro de celulares y yo que necesitaba saber dónde se sabe todo. Entonces, lo primero es que el ministerio tiene un sitio web donde dice no más celulares robados. Simplemente le dan en Google, el buscador o se meten a la página del ministerio no más celulares robados y ahí están los links a cada operador. Esa es, digamos, una opción. La segunda opción es ir a las páginas web de su operador respectivo en nuestro www.tigo.com.co y ahí están todas las instrucciones. Allá hay una opción en la parte inferior de la página donde dice registra tu equipo y ahí está toda la información para registrar. Además, hay muchos promos, hay mucha publicidad, muchas formas de contarle a usted por qué es importante que todos hagamos parte de este proyecto en el que se busca que el hurto de celulares disminuya cada vez más salvando también muchísimas vidas en nuestros países. Hernán, muchísimas gracias por estar con nosotros en Versión Beta. Wow, muchísimas gracias a ustedes y la invitación a que todo el mundo, los que nos falten, a nosotros en Tigo nos faltan alrededor de 500 mil equipos todavía por registrar. La invitación es a que todo el mundo lo haga, no lo dejemos para última hora, es un procedimiento muy sencillo, muy fácil y es en beneficio de todos nosotros. Perfecto. Hernán, mil gracias y a ustedes les damos la bienvenida a Versión Beta. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, mientras registramos el número e-mail del celular de la tía para que no se le bloquee el próximo lunes, veremos... Los antihéroes del escuadrón suicida se toman Versión Beta. Conocimos una productora que hace videos educativos y los comparte en la red. Viajaremos a Sudáfrica para ver cómo salvan a los niños de la calle por medio del surfing. Y le recomendaremos Destinos, la nueva película colombiana. Y como siempre, todo lo que le podamos contar del mundo de la actualidad y la tecnología en estos 45 minutos de Versión Beta, lo haremos. Hemos hablado mucho de héroes, pero ¿sabe usted cuál es la historia que hay detrás de los villanos y cómo ellos pueden ayudar a salvar el mundo a través de sus malas acciones? Eso se lo contamos luego de esta pausa aquí en Versión Beta. Cris, si yo tuviera un superpoder, yo creo que sería superfuerte para poder levantar carros así, supercarros. y hacer obras benéficas y poder cambiar el mundo. No, no, no son interesantes. Si yo alguna vez pensaría, yo de todos hemos pensado en tener un superpoder, Sebastián, a mí me gustan generalmente los personajes que tienen superpoderes mentales, yo pediría un poder de esos, pero en términos generales yo prefiero ser un ser humano normal, común y silvestre, y eso sí, una cosa que sí me fascina, Sebastián, es conocer más bien cómo funciona la mente de los supervillanos. Eso es algo que nunca cuentan, o sea, siempre cuentan las historias desde el superhéroe, porque el superhéroe es el que tiene la supervía, bueno, claro, tiene algunas cosas que lo hicieron volverse superhéroe, pero al final es la persona que se consigue las mujeres bonitas, es el que, o los hombres, en el caso de las superheroínas, más pintas del tema, que tienen plata, bueno, no todos tienen superdinero, pero tienen superpoderes y son los buenos de la historia, los que todos felicitan, pero nunca cuentan del villano. Hay algunas películas que sí han encontrado cómo darle el giro un poco a sus historias contando precisamente el otro lado de la moneda, y la otra cosa que sí a veces no nos cuentan, Sebastián, es que los superhéroes parecen ser muy buenos, muy bonitos, muy queridos, pero piense usted, por ejemplo, cuánto no ha gastado Superman dañando edificios, cuánto patrimonio cultural no pudo haber destruido este hombre en todos esos edificios que destruyó, claro, eso también cuenta cómo no, no todos están buenos. Batman retrasó muchas obras en sus películas, es más, parece que Batman hubiera pasado por el deprimido de la 94 en Bogotá, imagínese, eso es una cosa impresionante, sí, son obras que se pierden, edificios que se caen, gente que sale atropellada, pero que dice, ah no, llega al hospital, ah, ¿qué le pasó? no, Batman, me chocó el carro, imagínese, no, ¿cómo le explica la aseguradora eso? No, eso no se lo cree nadie, Sebastián, y tampoco cuentan el otro lado, los villanos, eran seres humanos, humanos sensibles, generalmente les pasó algo malo para volverse malos también, incluso muchos de ellos, si uno los pusiera, Sebastián, a trabajar en pro del bien de la humanidad, yo creo que su corazón se sensibilizaría y lo haría. Pero eso es muy difícil que un supervillano con sus poderes de villano esté trabajando para el bien de la sociedad. Yo te voy a demostrar que no es tan difícil, mi querido amigo, los villanos de la DC Comics te van a acabar de convencer con nuestros invitados de hoy que vienen a hablarnos precisamente del Escuadrón Suicida, una de esas películas que se tomará próximamente en las salas de nuestras pantallas. Están con nosotros Lisette Casaneda, Camila Abdullah Cis y Saúl Valencia, el Escuadrón Suicida es lo que vienen a contarles hoy. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Lisette, ¿cómo están? Bienvenida a Versión Beta, síguete por aquí, Saúl, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo, Camila? Hola, bienvenidos a Versión Beta, gracias por la recepción chévere. Qué bueno saludarlos chicos y cuéntenos un poquito, Camila, una de las películas más esperadas del año, ¿por qué? ¿Qué es lo que trae Escuadrón Suicida? A ver, este es un cómic que lo tenían muy relegado en DC Comics y lo cogieron con un director como David Iyer que hizo una película llamada, pues que dio el Oscar, le dio el Oscar a este actor Delce Washington Jr. como mejor actor, Training Day, él es el director de Training Day y pues él quería hacer una película de Gangsters, el gánster mayor dentro de Ciudad Gótica es el Guasón y cogieron también a los criminales más peligrosos para hacer un escuadrón que va a hacer, va a apelar contra fuerzas sobrenaturales, operaciones negras, una señora Amanda Waller que está más loca que todos y eso fue una, una revisión que hicieron para esta película. DC Comics le dio toda la libertad creativa al director para que le hiciera y vamos a ver cómo, por eso es la expectativa de todo esto. Saul, muchos aseguran que esta es una película muy diferente a todo lo que hemos visto de DC Comics, ¿por qué dicen eso? A ver, hay que tener en cuenta que hay algo que en este momento está pesando de una manera muy tremenda sobre la DC Comics, o sea que, como se dice, todos los reflectores están nuevamente en DC Comics por segunda vez este año, pero ¿por qué en este caso? después de lo que fue digamos hasta un cierto punto la caída de Batman versus Superman que también se estrenó pues en este año que tuvieron que hacer unos reajustes en este caso pues en personal, en los argumentos que estaban por ejemplo para la próxima película que viene que es La Liga de la Justicia de que se cometieron pues algunos errores en esta producción anterior y viene esta segunda megaproducción porque es la segunda megaproducción de Warner y DC Comics este año, entonces viene con unos personajes que obviamente se salen totalmente de lo normal o sea ver una película en la que los héroes son los villanos pues en este caso que salvan como se dice el momento y la hora y con un argumento pues que es muy diferente a lo que fue esta situación pues de Batman versus Superman entonces la gente está muy a la expectativa de que esta película haga la diferencia y como que marque un nuevo comienzo o un nuevo replanteamiento en este caso de las producciones y además pues de que vuelve un nuevo Joker los actores pues que un gran actor además lo estamos esperando todos exactamente entonces es mucha la expectativa que genera por eso o sea ese cambio lo mencionábamos Sebastián y yo generalmente usted está esperando que sea Batman Superman o la mujer maravilla quienes salven el mundo pero que tal si son los antihéroes quienes lo hacen veamos el trailer de lo que será Escuadrón Suicida Suicide Squad hemos visto muchísimos fragmentos de esta película y ahí obviamente es donde nos preguntamos si la película si va a ser lo que nosotros estamos esperando ustedes como la ven realmente lo que estamos viendo va a ser tan genial dentro de toda la película saludemos por favor a Lizeth para que Lizeth también nos cuente ¿cómo están? hola ¿cómo están? Muy bien Lizeth lo que estamos viendo ¿esperas que la película o dentro de los comentarios que has leído va a ser tan genial como cada uno de los trailers que ellos han lanzado? Pues lo que están esperando normalmente es que se abren efectos especiales en un buen diálogo que como quien dice lo que esperan es que los personajes como quien dice se parezcan mucho en si en valga la redundancia personalidad etcétera Precisamente Saúl perdón un poquito de los personajes ya vamos a llegar a Katana que es precisamente el personaje que está representando Lizeth pero ahorita lo mencionábamos uno de los personajes más esperados que más aman yo creo que todos los seguidores de Batman es el Guasón además el señor Jared Leto que nos ha sorprendido muchísimo con los últimos personajes que ha hecho en el cine hablemos un poquito ¿qué trae de especial el Joker en esta edición? Al director David Ayer le gustó mucho la caracterización que hizo en ensayos que hizo Jared Leto del Guasón pero le dio unas ideas le dio las ideas de los tatuajes entonces el hombre hizo investigación investigación propia se fue a una cárcel a hablar con dos psicópatas para cogerle los personajes del Guasón en primer lugar habló con uno de una mara guatemalteca por lo de los tatuajes y habló con un diseñador de moda que él no quiere decir quién le diseñó la ropa todavía porque va a ser con estilo pero al estilo del Joker va a ser ropa de diseñador entonces él mezcló todo esto lo de las maras guatemaltecas el gáncer americano y un tipo de los 2010 muy chic muy chic exactamente pero psicópata totalmente estamos esperando a ver si de pronto llenan los zapatos que hizo César Romero Mark Hamill también el otro que murió siempre se me olvida Headledger a ver si alguno de ellos queda por detrás o no ya veremos vamos a ver Camille y del resto que vamos a esperar o sea ya hablamos del Guasón el resto de personajes que vemos acá que se puede esperar de cada uno Harley Quinn por favor que es una de las favoritas de las chicas también a ver Harley Quinn en este caso es un personaje que es muy importante porque esta es la primera vez que lo van a llevar bien a la realidad a esta encarnación puede ser en la e-action ya que fue creado en los años 90 en la serie animada por Bruce Tyn en este caso o sea ella nunca salió en el cómic sino que ella nació con su traje de Harley Quinn fue precisamente en este caso en los años 90 en la pues en esta serie de Bruce Tyn ¿cómo fue más o menos ese nacimiento Camille de Harley Quinn? enamorada enamorada ella es psiquiatra Harley Quinn ella es psiquiatra mientras estaba tratando al Guasón se enamoró de él y el Guasón la enloqueció más todavía sacó lo loca que tenía ella porque ella también venía de una familia bastante disfuncional y le dio la personalidad que tiene entonces hay una también una relación muy disfuncional entre ellos dos se quieren y se odian de esas relaciones tóxicas que a uno le toca aguantarse algún día en la vida ella es la peor de todas y es muy violenta eso sí pero en la película le dieron un superpoder entre comillas que no sabíamos que era que ella tiene sanación rápida ya veremos también porque estamos esperando de ella la actriz que haga un superpapel porque muchas muchas niñas que se están cosplayando en este momento están siguiendo los pasos de ella ya que hablamos precisamente del cosplay hablemos ahora sí de tu personaje Katana Katana ¿qué papel representa dentro de todo lo que acabamos de ver? el papel que representa Katana en sí ella tiene ella tiene el poder de ella con la espada algo así como le dicen espada devoradora de almas algo así ella de por sí es un personaje como quien dice detrás de todos es introvertido es un personaje como quien dice como muy poco mencionado muy poco visto como tal Camille Will Smith ¿cuál es el personaje de Will Smith que lo vemos ahí tan normalito pero que seguramente se trae su guardador? es Deadshot un personaje que es enemigo de Batman él nunca falla él es un asesino un hitman un francotirador él maneja muy bien las armas es un experto de armas y tiene alguna relación con Harley Quinn en este momento pues que se la fabricaron Will Smith también va a hacer otra película que se llama Bright con el mismo director de esta película de Ciudad Squad así que ya veremos qué relación va a tener David Ayer con él Will Smith es uno de los principales y acá que nos falta por mencionar ya habíamos visto Katana acabamos de ver el papel que representa Will Smith y vemos esos tres qué hace cada uno de ellos bueno por ejemplo Killer Croc también es la primera vez en este caso que lo van a llevar a la e-action pues en este caso es un personaje pues muy muy pues digamos muy entrañable los cómics de Batman pues siempre ha tenido pues enfrentamientos con el caballero de la noche más que todo en las alcantarillas pues de Ciudad Gótica y bueno como te digo pues es la primera vez que lo van a caracterizar es también muy violento de un genio pues bastante bastante se entra en este caso literalmente y tenemos uno que ha estado presente prácticamente en las casi cuatro encarnaciones que han tenido el escuadrón suicida en este caso en los cómics que es en este caso el capitán que es Eric Flagg el que está en la mitad o sea exacto que él ha estado presente prácticamente en todas las encarnaciones pues que han habido en los cómics inclusive es bueno tener en cuenta un detalle y es que el último escuadrón suicida cuando lo sacaron en una versión animada hace casi dos años atrás ese fue el escuadrón suicida que tomaron precisamente para esta adaptación de la de acción ya que el escuadrón suicida en las diferentes reencarnaciones pues que ha tenido en los cómics ha tenido diferentes villanos participando en este caso Camilo lo que hemos podido ver en el trailer o en los avances que nos han ido mostrando es que está el mundo en una situación caótica donde tienen que recurrir precisamente a los villanos pero se van a ver superhéroes también en esta película aquí les voy a expoliar dos cosas y me van a odiar una se va a ver a Flash se va a ver a Flash por primera vez ¿qué tiene que ver Flash ahí? Boomerang es enemigo de Flash así que estábamos investigando acerca del cast de la película y Ezra el que va a estar de Flash en la Liga de la Justicia está en la película Batman va a aparecer solamente como un recuerdo pero no va a estar el actor personificando a Batman no va a ser un doble que va a estar encima como lo hemos visto en los cortos listo lo que quieren en la película es distraer a Batman entonces le hacen algo para que él se distraiga para que ellos actúen porque o si no si él sabe que están en este momento por fuera los captura entonces Batman va a estar por fuera de la película no sabemos si ya releto otro spoiler va a estar vivo o muerto si va a ser solamente un flashback no sabemos porque porque no hace parte de la teoría de que ya está por fuera el director dijo que no era Jason Todd olvídense olvídense el nombre de Jason Todd así que Flash Batman punto y hay algo que uno deba saber para esta película siempre cuando uno ve una película uno se olvida de los detalles mínimos que ustedes al final ven y ustedes dicen no es que uno no puede perderse la parte donde esto sucede no para contar la historia sino porque hay este tipo de música o porque hay esta persona famosa que sale ahí o porque este escenario fue únicamente construido para la película a ver hay algo muy interesante en este caso y también pues para disfrutar de la película como tal y es no es necesario obligatorio leerse el cómic para poder conocer los personajes y para y para poder disfrutar de la película que es lo que está haciendo DC está construido apenas construyendo su universo si me entiendes entonces están conectando la película anterior o sea Batman vs Superman el Man of Steel en este caso y Escodrón Suicida y están construyendo toda esa historia todo ese universo vamos a ver una película muy interesante en cuanto a que son escenarios urbanos en este caso vamos a ver un despliegue tecnológico a nivel de DCGI impresionante porque el enemigo final que parece que se desata en la película que parece que canalizado a través de la encantadora que es también uno de los miembros del Escodrón Suicida pues que antes se puede decir que era como una mujer a la que se le metió pues un espíritu así muy tremendo en este caso mágico entonces como que ella como que va a desatar a este personaje o sea a este enemigo final como con unos soldados así muy tremendos en la película y no o sea va a ser algo muy interesante entonces va a ser como un derroche de alta tecnología pues en efectos unos personajes que son absolutamente entrañables por su locura por su choque pues en este caso porque hay algunos que no se quieren los unos con los otros o el otro quiere acabar con el otro es un derroche de locura ni el tremendo hay algo que hay que rescatar pues ya en este momento y es que han hecho una campaña de medios en redes también de manera impresionante creo que es un ejemplo de Deadpool pues en este caso entonces no es una película que viene como si dice a arrasar Saúl se te está olvidando una cosa que estábamos aquí Camil y yo haciéndonos señas es el tema de la música utilizaron además por ejemplo una de esas grandes canciones de Queen para el último trailer que tiraron al aire en el último Comic Con que se espera para los que buscan también un buen acompañamiento sonoro la banda sonora ya está por fuera se puede bajar en iTunes lo dije se puede bajar en un montón de plataformas pero nos lleva grandes sorpresas las grandes sorpresas es que David Ager va a poner la música como otro personaje más además que a él le gustan las celos policiales vamos a ver música de Queen vamos a ver música de Eminem vamos a ver música mucho hip hop o sea música que escuchan los gangsters de ese tipo como de Joker que él está personificando entonces todo eso lo veremos en la banda sonora le cogieron la copia a Guardián de la galaxia de Disney que también vino con una banda sonora de muerte entonces esto es lo que piensa hacer también DC sacar una película con una gran banda sonora que también venda maravilloso exacto ¿cuándo es el estreno? ¿y ya tenés boletas? no, en este momento todavía no tengo las boletas el estreno es en agosto pero aún no es de la fecha ¿ustedes tienen la fecha de este? con relación a la fecha la fecha de nivel mundial va a ser exactamente el 5 de agosto pues en este caso pero de acuerdo a lo que hemos averiguado pues en diferentes salas de cine acá locales posiblemente va a llegar no el 5 sino el 7 el 7 el 7 de agosto o sea se tiene proyectada más o menos para esas fechas esto va a ser un boom pues absoluto algo que yo le quiero recomendar a la gente pero digamos si quieren conocer más a los personajes pero pilas no tiene que ser algo como obligatorio para entender la película es que por favor se lean un cómic que es muy entrañable en especial obviamente de Harley Quinn y el Joker que es Amor Loco es uno de los mejores cómics o sea como se dice de culto así como hace poco salió también la película animada de la broma mortal en este caso pero que se lean Amor Loco que es el origen de Harley Quinn y como esa relación entre los dos dándole uno duro al otro que a veces el Joker de tanto quererlo que no se la aguanta le intenta matar ella intentando demostrarle que es capaz de acabar y de eliminar a Batman con unas pirañas es muy recomendado en especial ese cómic en este caso ahí está y vamos a estar todos evidentemente pendientes del estreno la próxima semana todos atentos porque el escuadrón suicida llega a nuestras pantallas de cine Lizeth, Saúl, Camil mil gracias por acompañarnos y nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa porque luego de esta pausa hay un viral donde le mostramos cómo se transforman los niños de actividades de calle al sorteo y hay una empresa que usted seguramente se ha encontrado navegando por YouTube o por cualquiera de los lugares hoy en día si es colombiano seguramente se dará cuenta que ya las explicaciones no vienen con videos de personas hablándole a una cámara sino a través de dibujos precisamente nosotros conocimos a una empresa llamada Magic Makers que son los responsables de cada una de estas animaciones que nos permiten entender muchas de las cosas de nuestra vida cotidiana o de la economía o de la política o de todo lo que sucede en nuestro país y en el planeta Magic Makers Magic Makers es una empresa que explica cosas básicamente estamos lanzando videos aquí y allá como con explicaciones de distintos temas que van apareciendo dependiendo de las necesidades de todos aquellos que nos contratan la lógica detrás de este modelo es muy simple hay un montón de ideas proyectos iniciativas y argumentos que no tienen el impacto que deberían porque no se entienden y la idea es que el mundo necesita explicarse un poquito mejor que hay un montón de contextos en donde por fallas de comunicación los proyectos no prosperan o las iniciativas no tienen sentido o hay quien sabe cuantos problemas que están en últimas en torno a esta situación y es que hay gente que se sabe la historia pero no logra que los demás la conozcan Magic Makers comenzó hace como dos años y medio más o menos un poco la idea era bueno que pasa si montamos una empresa que se dedique a explicar cosas y no es que fuera la gran novedad del universo ya lo habíamos googleado y este tipo de cosas existen pero pero un poco la idea salió como dándole vuelta y arrancamos a trabajar éramos en ese momento Cristian, Alejandra y yo y pues no teníamos un poco para oficina pero en la sala montamos un estudio y comenzamos a hacer videos y la historia es un poco chévere porque pues tú tienes alguien que te contrata para hacer un video alguien que necesita explicar algo y de vez en cuando esa explicación tiene que ser pública en la medida en que hacíamos un video el video se publicaba y más gente lo veía luego nos llamaba otra persona y así como que se iba repitiendo en un ciclo en donde cada proyecto nos garantizaba que iba a haber otra ¿qué tiene que ver el bogotazo con los trancones la polución los huecos de las calles la guerra del centavo que libran los buses y en general con los problemas de movilidad de Bogotá? la respuesta completa no es sencilla pero comencemos por el titular vamos a contar la triste historia del transporte público en Bogotá una explicación de Magic Markers hicimos un video sobre Transmilenio como en los recreos mientras estábamos en otros proyectos nos demoramos un montón porque nunca estaba en la lista de prioridades pero cuando por fin logramos publicar el video le fue muchísimo mejor de lo que estábamos esperando se volvió mega viral y como que esa publicación marca marca el momento ya como empresarial de Magic Markers o sea cuando nos salimos de la sala de la casa de Christian y ya tenemos como oficina y contratamos más gente y nos involucramos en muchos más proyectos desde hace mucho tiempo siglos cuando menos vivimos rodeados de más información de la que cualquier persona puede llegar a conocer todos hemos tenido que aprender a ser ignorantes no porque el conocimiento esté fuera de nuestro alcance sino porque una vida entera no es suficiente para saberlo todo la decisión fundamental que tomamos desde el principio es hacer este rollo de dibujos que se hacen en frente de una cámara y que luego tú aceleras para que estén sincronizados con el audio de manera tal que lo que sea que se está diciendo se está representando visualmente a la misma velocidad entonces el resultado es un poco una experimentación constante en la que cada proyecto se parece al anterior pero también es diferente porque quiere decir que uno puede seguir explorando y que tenemos un poco la confianza en que podemos experimentar cosas y mirar qué tipo de truquitos podemos meter en cada video todo nace de un problema como explicativo normalmente nos llaman organizaciones que están enredadas porque hay un tema que no se está entendiendo y eso cubre un espectro súper amplio de posibilidades tú tienes desde qué sé yo una empresa que se va a pasar de un programa de pensiones a otro pero el problema explicativo aparece en todas partes todo el mundo está tratando de explicar cosas todo el tiempo entonces si tú continúas con ese espectro te encuentras con otros proyectos distintos como gremios que quieren explicarle al público por qué está pasando esto o por qué están en contra de aquello o por qué quisieran que esta iniciativa fuera diferente cualquier como dinámica entre una organización y el público también cabe en contextos explicativos total el proceso es que después de que nos contactamos y acordamos como más o menos de qué consiste el proyecto vamos a una reunión en la que nos cuentan la carreta puede ser una reunión de cuatro horas con un tablero jalándonos todas las mechas mirando cómo es la información y con base en esa reunión nosotros escribimos un texto que sería la narración del video y lo botamos ida y vuelta con el cliente para ir afinando para mirar que la información sea la que es cuando ya tenemos el texto aprobado pasamos a convertirlo en un video a mirar qué tipo de imágenes le convienen cómo vamos a tratar de mostrar esto visualmente hasta que terminamos el video y se publica en cada uno de estos casos producir un video explicativo puede ser más económico y más eficiente que lidiar con un problema de comunicación la gracia de todo esto es que se pueda compartir que se pueda reproducir que mucha gente lo pueda ver y en ese sentido este negocio no existiría si no hubiera internet obviamente es mucho más claro el rol de internet cuando estamos hablando de proyectos públicos porque ahí hemos llegado a tener no tengo el dato exacto pero hay como 13 millones de reproducciones de videos de Magic Markets en distintos públicos y lugares que hablan de esa posibilidad de compartir y de tratar de hacer contenidos que la gente vea y se lo pase un amigo el rollo de compartir es súper importante para nosotros como personas por cuestiones autobiográficas por el tipo de temas que a uno le interesan y en ese sentido como que teníamos una decisión muy básica al principio de cómo se trabaja el tema los videos y si eso se debería poder reproducir o no y en últimas optamos por una licencia de Creative Commons siempre y cuando se pueda digamos siempre y cuando la relación con el cliente lo permita porque lo que a nosotros nos interesa es que la gente vea los videos y nosotros sabemos que nos hemos beneficiado de compartir cosas como consumidores de información y es un poco bonito cumplir el ciclo de que cuando tú estás produciendo esa información pues los demás también la puedan compartir y además esto es muy compatible con el modelo de negocios nuestro porque un poco la idea de cobrarle a alguien por ver un video no aplica en nuestro caso el video la razón de ser el video económica es que alguien quiere que esa información exista y en el momento en que alguien quiere que esa información exista lo que más nos interesa a todos a los que hicimos el video y al que también lo financió es que ese video sea visto y en ese sentido ocurren cosas como que alguien descarga el video y lo sube con su propia cuenta a Facebook y resulta que saca más visitas de su Facebook que las que nosotros podemos encontrar en nuestros propios canales para encontrar para encontrar Magic Markers pues lo más fácil es googlear Magic Markers y eso va a botar la página web y el rollo pero lo importante es tener en cuenta que nuestro canal de YouTube tiene los videos públicos que estamos todo el tiempo haciendo que tenemos pues Instagram y Facebook y que en esos dos canales uno también puede estar en contacto con lo que está haciendo Magic Markers y de todas esas maneras como que se puede seguir la pista de lo que estamos haciendo pero la más segura es Facebook y YouTube en esos dos canales siempre estamos mostrando todo lo que podemos mostrar ¡Feliz Mundo! ¡El golfo! ¡Aaah! Niños de cuatro años que desbloquean la pantalla del móvil abren y cierran aplicaciones todos solitos. Yo a esa edad comí arena. Es un tuit de arroba Gonzo Animal. Hoy en Versión Beta estuvimos haciendo recomendaciones para evitar que a usted le bloqueen la señal de su teléfono móvil o que sea desconectado de la red móvil en Colombia. Recuerde que tiene hasta inicio de septiembre para poder registrar ante su operador su teléfono celular y lo puede hacer a través de las líneas de contacto. En este caso, si tiene un teléfono de Tigo, lo puede hacer a través del asterisco 300. Además, lo antojamos. Y le contamos lo que va a pasar la próxima semana de cuenta de los señores de DC Comics en nuestras salas de cine. El Escuadrón Suicida pronto llega para contarnos algo más de ese expandido universo de DC. Nosotros nos vemos de nuevo de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en Canal Lune con esto que es Versión Beta. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!